¿Cómo están amigos? Paz y calos, pues ahí nos vemos lo que es este 17 de junio, por ahí lo que es en los 15 años de estrella Nikira Méndez, por ahí lo que es el elegido de las albercas de Bustamante, Tamaulipas A eso de las 12 del mediodía será por ahí la misa en la iglesia de la Santa Cruz A eso de las 2 de la tarde por ahí será una rica comida de rancho Por ahí lo que es la casa de la familia Méndez Contreras Y por ahí estará amenizando el mariachi, mi ciudad y sus tequileras Y por ahí lo que es el elegido de las albercas de Bustamante, Tamaulipas Y ya por la tarde noche por ahí están los típicos de Juan Torres de la música en el Bailo Ango Que chula estrella aquella que brilló anoche Me iluminaba como los rayos del sol Entre copas y botellas de licor Por tu culpa a mí siempre me verás Recordando cuando yo te conocí Al ver el mundo que ríe de alegría Siento que aumenta mi pena y mi dolor Es un dolor que me deja un cariño Bueno, agradezco por ahí la invitación a la familia Méndez Contreras Por llevar las cámaras, puertas y caballos Allá andaremos grabando esta bonita fiesta de estrella Este 17 de junio en el guío de las albercas de Bustamante, Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y arre porque no lo alcanzan Y recuerden llevar su cubrebocas y su gel antibacterial ¿Cuál es la misma? ¡Gracias!